¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo establecer ajustes de accesibilidad en Samsung Galaxy A53. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General y aquí más abajo pulsamos la opción Restablecer y pulsamos esta opción Restablecer Ajustes Accesibilidad. Confirmamos, confirmamos de nuevo, esperamos un poquito y ahí están los ajustes y es ahora establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame en el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!